Bueno, jugamos un partido que desafortunadamente no salió como queríamos, no obtuvimos ese resultado que esperábamos, pero tenemos que levantar la cabeza, tenemos partidos importantes por venir y vamos a prepararnos esta semana para ganarlos. Bueno, pienso que jugamos contra un equipo que tiene sus virtudes como nacional, considero que nosotros también hicimos cosas buenas por momentos, tuvimos algunas llegadas, pero bueno, de pronto por detalles nos costó este partido. Como digo, hay que trabajar, hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Como es el fútbol, sabemos que este deporte tiene esas cosas, hay que ser fuerte mentalmente para sobreponerse a todo tipo de acciones y eso es lo que esperamos hacer en los partidos venideros, esperamos analizar bien esta semana lo que se hizo bien, porque hubo cosas buenas, analizar lo que se hizo mal, porque también hay cosas por corregir y trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Todos los fines de semana o cada partido es un examen, pienso que en los partidos que vienen tenemos que pasar los exámenes porque es importante para nosotros empezar a sumar de a tres, es importante para nosotros hacer respetar nuestra casa, entonces, como digo, es cuestión de trabajar y entre todos sacar esto adelante.